Momento de entrevistas aquí en el Estudio Multimedial y hoy tenemos de entrevistada a Iris Day Ramírez, vicepresidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Iris Day, bienvenida. Gracias. Iris Day, este festival que se va a estar inaugurando, este festival que hacía 20 años que no se hacía, Festival de Artistas Aficionados, ¿qué nos trae ahora, después al regreso, después de 20 años, qué nos trae este festival? Bueno, realmente este es el resultado de muchos años de trabajo de organismos e instituciones que han sostenido, a mente que se hiciera uno de los eventos, sostenían en sus espacios el desarrollo del Movimiento de Artistas Aficionados. Es una gran fiesta para todos, es un regalo en la fecha de celebración del día 13 de agosto, dedicada a la figura de todos los cubanos, el comandante en jefe, y dedicada al aniversario 45 del sistema de casas de cultura. El día 12 estamos inaugurando esta fiesta de los aficionados, de los artistas de toda la población a las 9 y 30 de la mañana en el desfile inaugural que parte desde la calle Línea por toda esta parte hermosa del Vedado y termina todas las delegaciones en La Piragua. Ese escenario que se ha diseñado para el verano va también a ser sede de las presentaciones de nuestro festival. Y este festival, las principales sedes, ya me decías, ¿es solamente esa sede del festival o hay varias sedes que van a estar? Bueno, para todos los habaneros y los que están de visita en la capital, van a poder disfrutar ese mismo día, día 12 a las 11 de la mañana, después que terminemos el desarrollo del desfile inaugural, pues estaremos al mismo tiempo inaugurando la exposición 10 de la 11 de la mañana del día 12 en la Galería Collage Havana de la calle Galeano, Avenida Italia, y estaremos también en el Bertolt Brecht en la Sala Tito Junco. Aquí se presentarán en la Sala Tito Junco todos los aficionados de las artes escénicas, es decir, estarán los teatristas, estarán los teatros para niños, de niños, teatros para adultos, es decir, que todo el que es aficionado, el que gusta y disfruta del buen teatro en las tablas, pues tendrá esta oportunidad. También todos los que escriben, los poetas, estarán sesionando desde las 10 de la mañana en la Biblioteca de Jorge Carpentier, ahí es de la Casa de Cultura de Plaza, en Calzada y Ocho. Son las citas más importantes que tenemos durante la jornada de la mañana. En la tarde, pues seguiremos en el bien conocido Parque El Curita, también con presentaciones especiales de nuestras unidades artísticas, de todas las provincias del país que van a estar representadas. Estaremos trabajando también en Prado y Neptuno, que ese emblemático lugar va a tener un escenario para también mostrar lo mejor del arte aficionado. Y estaremos nuevamente a las 6 de la tarde en La Piragua. En La Piragua tendremos algo muy especial que viene desde el oriente y es para los que vienen de visita a La Habana y que además también disfrutan del órgano oriental que viene a acompañar el arte. Quiere decir que hay sorpresas también. También debo decir que nosotros vamos a ser voceros de toda la programación y de lo que se va a estar poniendo, de lo que este festival nos trae. Así que usted manténgase con nosotros y recuerde que esto es Enlace Caribe.